¡Gracias por la entrevista! Un partido muy importante para nosotros, puesto que tanto Jalapa como nosotros llegamos invictos, es prácticamente la final de esta región número uno de Guatemala y hay que encararla con la seriedad posible porque nos estamos jugando un boleto para clasificar las finales nacionales. Lo estamos encarando con toda la seriedad posible, hemos entrenado muy duro, creo que esto nos ha ayudado muchísimo para tener clara la idea de lo que queremos hacer y pues esperamos en Dios que nos dé su bendición para que mañana nuestras chicas puedan aplicarse dentro del terreno de juego y que las cosas se puedan dar positivamente para nuestras aspiraciones, para nuestro primer objetivo que es clasificar a esta Final Four donde tendremos el privilegio de jugar con los mejores equipos de Watt. Un partido muy importante para seguir creciendo deportivamente y seguir luchando por nuestros sueños, por nuestras metas, así como también pues a los padres de familia que son fundamentales para el proyecto con las chicas, el apoyo que les dan, la inversión que hacen, la junta de baloncesto y todas las personas que de una u otra forma nos apoyan. Muchísimas gracias y la forma en que nosotros podemos compensar es jugando bien dentro del campo y trayendo buenos resultados para Tazisto y para Santa Rosa. Pues estamos practicando, estamos practicando las jugadas que nos han estado enseñando, tenemos que reforzar las manos. Sí es muy importante, es para la clasificatoria de la Final Four que con mucho amor y disciplina hemos estado trabajando duro para lograrlo. Pues nos felicita y a veces también nos corrige cosas que hacemos mal, pero estamos logrando y estamos intentando hacer las cosas bien para lograrlo, que esté feliz con nosotros y con nuestro trabajo. Pues nos hemos preparado en el campamento que hicimos la semana pasada, hemos estado practicando jugadas, hemos también practicado lo que es la defensa, mejorar tanto defensa como ataque y creo que estamos más fuertes que nunca y esperamos pues poder ganar el encuentro que tendremos contra Jalapa. Muchas gracias por apoyarnos y el día de mañana daremos lo mejor de nosotras y seguiremos poniendo en alto el nombre de Tazisco. Nos estamos enforzando mucho para que todo el día de mañana nos salga bien, jugar bien y bueno, sí nos estamos entrenando duro y todas nuestras compañeras nos las estamos rifando para que el día de mañana sea un buen partido. Que juguemos bien, que todos hagamos todo bien adentro de la cancha, que nos concentremos y que hagamos trabajo en equipo. Que muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado, que nos han brindado y que gracias a ellos nos han ayudado mucho y que muchas gracias.